¿Cómo saber si estás embarazada? Los primeros síntomas de embarazo En los primeros días Cada mujer es un mundo. Algunas casi no sienten síntomas, mientras que otras lo sienten incluso antes de confirmar el embarazo. Lo cierto es que cuando se produce el embarazo, el cuerpo de la mujer se revoluciona debido a la acción de las hormonas y aparecen cambios importantes a todo nivel. La única manera fiable de confirmarlo es a través de un test de embarazo. Pero vamos a hablar de los primeros síntomas de que estás embarazada. Ausencia de menstruación La menorrea o ausencia de menstruación es el síntoma de embarazo más importante. Si la regla se retrasa, es un signo claro de posible embarazo. Como sabes, cuando el óvulo que expulsa a la mujer es fecundado, éste se implanta en el endometrio donde anidara el embrión. De no haber fecundación, el endometrio se deshace produciendo el sangrado, lo que conocemos como regla. Pero de producirse, es decir, de haber embarazo, no habrá sangrado. Puede producirse un leve sangrado, que dura solo unos o dos días, más oscuro y poco abundante, conocido como sangrado de implantación. Se puede confundir con la regla, pues se produce entre los 6 y los 10 días después de la fecundación al adherirse el embrión en la pared del útero, pero es más ligero. Sensibilidad en los pechos Otro de los síntomas que hacen sospechar un embarazo es una extrema sensibilidad en los pechos, hinchazón, irritabilidad e incomodidad, incluso un leve dolor al rozar los pezones. Ante la mínima señal de embarazo, los pechos comienzan a prepararse para alimentar al bebé. La hormona progesterona indice en el crecimiento de las glándulas mamarias y los estrógenos en el desarrollo de los conductos de la leche, provocando que aumente en las mamas el flujo de sangre, la capa de grasa y se incremente el tamaño de las glándulas lácteas. Cansancio Muchas mujeres experimentan una sensación de cansancio, bastante acusada y sienten sueño a cualquier hora del día. El cuerpo de la mujer se prepara para albergar una nueva vida. Esto se traduce en un aumento considerable del volumen de sangre que circula por sus venas y en un aumento del pulso, por lo que también necesita un mayor descanso para recuperar energías. Sensación de malestar, desgano y cierta debilidad son normales en las primeras semanas de embarazo, incluso antes de que éste se confirme mediante un test. Mareos Como comentábamos, el sistema cardiovascular de la mujer está funcionando a marchas forzadas, por tanto, es normal que una bajada de la presión arterial provoque mareos en cualquier momento del día, que en algunos casos pueden acabar en desmayo. Son más frecuentes al ponerse de pie o levantarse de la cama de forma brusca, después de comer o tras estar de pie un largo rato. Para evitarlos, hazlos siempre lentamente y evita estar mucho tiempo de pie. Náuseas y vómitos Hay mujeres que no los tienen y otras, en cambio, que pueden tenerlos durante todo el embarazo, aunque lo más frecuente es que desaparezcan tras el primer trimestre, a lo sumo cuatro meses, pero esto depende mucho de cada mujer. Otra vez, las responsables son las hormonas que provocan una desagradable sensación de estómago revuelto, salivación excesiva y ganas de vomitar, que en algunos casos se concreta. Son más habituales por las mañanas al despertarse, aunque pueden darse en cualquier momento del día. Aversión a ciertos olores El gusto y el olfato también se ven afectados en el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Olores que antes te agradaban pasan a ser repugnantes e igual con las comidas. El aumento de estrógenos provoca que la mujer tenga un olfato más prominente y una extrema sensibilidad a los olores, que para perfumistas y sumergirs pueden ser toda una ventaja, pero durante el embarazo se vuelve una molestia verdaderamente desagradable. Otros síntomas de embarazo hemos comentado los síntomas más habituales como dolor de cabeza que se concentra en ambos lados de la cabeza y en la nuca, congestión nasal provocada por la dilatación de los vasos sanguíneos, también llamada rinitis del embarazo o hinchazón de pies y manos debido al aumento del volumen sanguíneo. También el aumento de la cantidad de micciones. Es posible que te encuentres orinando con más frecuencia de lo habitual. La cantidad de sangre del cuerpo aumenta durante el embarazo, lo que hace que los riñones procesen líquido extra que termina en la vejiga. Fatiga La fatiga también es uno de los primeros síntomas del embarazo. Durante las primeras etapas del embarazo, los niveles de la hormona progesterona se disparan, lo que puede hacer que te sientas somnolienta. Cambios de humor La avalancha de hormonas en tu cuerpo al comienzo del embarazo puede hacerte sentir inusualmente emocional y llorosa. Los cambios de humor también son comunes. Digestivo se ralentice, lo que puede provocar extrañimiento. Calambres Algunas mujeres experimentan calambres uterinos leves al principio del embarazo. Extrañimiento Los cambios hormonales hacen que el sistema digestivo se relaje. Aún así, si se te olvida un periodo y notas algunas de las señales o síntomas anteriores, hazte una prueba de embarazo en casa o consulta con tu proveedor de atención médica. Si te gustó el video no olvides regalarme un like y suscribirte al canal y comenta si algunos síntomas te han dado. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Saludos.